Una vez más estamos Dionisio Vela y su grupo Los Engreídos del Amor Yeah, zapateo Zapateadita, zapateadita Y esa guitarra está Casi cortamos, casi bailamos esta noche, a ver ¿Cómo dicen? Mi vida no va a darme nada Si tú no estás a mi lado, amor mío Aunque me quiten la vida En el cielo no subiré Para siempre Así es Tu padre es celoso, madre es celosa Te harán casar con otro Tu padre es celoso, tu madre es celosa Te harán casar con otro Vamos, para todos los enamorados Así como yo Así como yo ¡Ay, corazón! Sí llorar, sí llorar, sí llorar Seguimos bailando Nosotros volvemos desde Sucre, Bolivia Dionisio Vela y su grupo En Gris del Amor Para todos ustedes esta noche Para todos ustedes esta noche Este zapateo Mi vida no va a darme nada Si tú no va a darme nada Si tú no estás a mi lado, amor mío Así me quiten la vida En el cielo no va a darme nada En el cielo nos uniremos Amor mío Tu padre es celoso, madre es celoso Te harán casar con otro Tu padre es celoso, madre es celosa Te harán casar con otro ¡Campatea! 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 De esa vueltasita mamacita ¡Hey, hey! Y arriba las cervezas Y arriba se rezan ¡Salud, salud! ¡Sirva ese lleno! ¡Sirva ese lleno! Que se parejita Como la mueve Como la goza Casarte podrás, olvidarlo jamás Alejarte podrás, olvidarte jamás Así es Chantar Casarte podrás, amarlo jamás Alejarte podrás, olvidarme jamás Nunca podrás olvidarme ¡Eh, zapata, zapata, zapata! ¡Eso! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Esto se acaba ¡Baby! ¡Ah! Gracias por ver el video.